Bendiciones para todos en el nombre de Jesús Que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros La verdad es que le quemen paré quieto aquí Se mueve la presencia del Señor Bueno hermanos, saludarles en el nombre de Jesús Y me alegro de volverles a ver Y volverles a ver mejor Porque la última vez que vine Pues creo que había menos de la mitad de la gente que hay en esta tarde aquí Por tanto eso es una evidencia de que la obra del Señor sigue avanzando Sigue progresando en el nombre de Jesús ¿Vienen dispuestos en esta tarde a gozarse? ¿Sí o no? Esto solamente ha hecho que empezar Hay mucho más gozo para todos los que estamos aquí en esta tarde Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros Bueno, algunos me recordarán de cuando estuve aquí Exactamente estuve el 27 de diciembre Hace menos de cuatro meses Pero mirad, hermanos Fue tan grata el recuerdo que habéis dejado nosotros Tan grato el trato que nos habéis dado Que nos habéis cautivado Y habéis despertado el deseo de la vida del pueblo ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Decirles hermanos que Yo no sé lo que vería Noé cuando empezó a llover Pero yo creo que he visto algo parecido porque he salido de Murcia y hasta Granada me han pillado el diluvio universal un diluvio hermanos, me daba pánico ir con el coche de verdad que iba asustado, un agua tremenda me ponía detrás de un coche y me dejaba ciego, no podía ver absolutamente nada pero es tanto el poder de atracción que tiene la iglesia del señor que no hay quien se resista a esta bendición de por el señor y mi doctor, de verdad que me gozo mucho de poder estar con ustedes al lado de mis compañeros, colegas de ministerio y compartir algo de la palabra que tengo para ustedes en el nombre de Jesús creo que el señor nos va a bendecir nos ha bendecido a través de los hermanos, a través del coro, a través de los músicos de verdad que tenéis un coro privilegiado yo no sé cómo serán los coros por la parte de Granada pero como se parezcan a este, no hay quien pare un minuto aquí gloria a Dios en esta tarde hermanos quiero quiero de verdad elogiar al coro, a las hermanas, a los músicos porque son preciosos del señor y el señor les utiliza bastante que se conserven puros, que se esfuercen en el señor y que sigan siendo ese canal de bendición para el resto de la iglesia amén que le parece que entramos en un consejo de la parte del señor nos vamos a gozar porque tengo palabra de Dios para cada uno de ustedes yo no me he pegado 300 kilómetros para pegarles un sermón y marcharme otra vez, a picar y matarme con el coche nada más yo vengo aquí a bendecirles a hacerles bien y a que el señor les hable porque yo he sido bendecido ya amén gloria a Dios vamos a abrir la Biblia, quien tenga Biblia en el libro del Apocalipsis perdóname que me quite un poquitín la chaqueta les voy a leer solamente una frase que le dijo el señor Jesús al anciano apóstol y se encuentra registrada para la posteridad en el capítulo 1 versículo 19 todo el que tenga Biblia aquí porque no se trata de tenerla, sino tenerla aquí ven puede leer conmigo en el capítulo 1 versículo 19 mirad os voy a hacer bienaventurados en esta tarde tengo poder para haceros bienaventurados en esta tarde ya veréis por qué ya veréis por qué si lees el versículo 3 verás que dice así yo también me voy a hacer bienaventurado en esta tarde a mí mismo me voy a bienaventurar dice así el versículo 3 bienaventurado el que lee ¿cuántos están leyendo? a ver pongan la Biblia boca arriba que tenga la Biblia aquí quiero que en esta tarde lo lean conmigo para ser bienaventurados a ver, leanlo bienaventurado el que lee lo dejamos ahí nosotros que hemos leído el texto que pone en la palabra por el hecho de haberlo leído ya somos bienaventurados amén y qué pasa con los que no tienen Biblia con los que no se la han traído solamente es para nosotros he dicho que les iba a hacer bienaventurados en esta tarde y lo voy a hacer ¿sabes por qué? porque dice a continuación y también los que oren las palabras de esta profecía por tanto si has oído eres bienaventurada y eres bienaventurado aleluya vale esto va bien y vamos a leer ahora versículo 19 bienaventurado quiere decir feliz, afortunado, dichoso satisfecho de la vida escribe las cosas que has visto las cosas que son y las que han de ser después de estas repito escribe las cosas que has visto las que son y las que han de ser después de estas que Dios bendiga su palabra jamás me atreveré a predicar la palabra del Señor ni balbucear ni una sola frase sin antes encomendarme a la providencia de Dios porque aunque llevo más de 20 años predicando la palabra todavía me tiemblan las piernas todavía me siento como un niño que empieza a querer balbucear alguna frase y para poder articular alguna palabra coherente en mi boca necesito primeramente el visto vuelve la autorización del cielo y después el respaldo del Señor Jesucristo y eso lo voy a conseguir esta tarde por la vida de cualquier ministerio que se ponga a pie y por favor presente mi vida y a todos ustedes en el nombre de Jesús cualquier hermano, me da igual soberano Dios y Padre nuestro estamos bendigas por completo todo su ser en el nombre de Jesús que Dios le bendiga al hermano quiero que presten mucha atención y pongan sus cinco sentidos en esta tarde en escuchar la palabra porque les voy a relatar como una película y si no ven el empezar cuando vayamos a medio no saben ni por donde va por tanto requiero en esta tarde toda su atención y para ello primeramente voy a reprender al demonio en el nombre de Jesús la distracción en el nombre de Jesús el aburrimiento lo reprende en el nombre de Jesús y no vamos a autorizar el culto de esta tarde en el nombre de Jesús el anciano apóstol hermanos siendo un hombre de aproximadamente ya 90 años es condenado por un tribunal secular a una condena que se conoce con el nombre de ostracismo os voy a contar que es el ostracismo el ostracismo consistía y está basada esa palabra en la palabra ostracas que eran las conchas de una vieira lo que vulgarmente vosotros veis en el camino de Santiago era un tipo de morrusco más o menos parecido entonces en la ostraca en la concha se escribía el nombre del reo y se lanzaba al mar con ello daban a entender que el nombre de esa persona quedaba totalmente borrado de la tierra y quedaba borrado de los registros civiles de los registros políticos y de los registros religiosos ese nombre era totalmente prohibido nombrarlo estaba también condenado a la pérdida de bienes perdía las tierras perdía la casa y era echado al exilio fuera de su tierra fuera de su gente y fuera de su vida cotidiana bendito sea el nombre del señor había una isla a la que el emperador domiciano deportó al anciano apóstol aproximadamente en el año 95 de nuestra era que corresponde con los 90 años de Juan y le deportó a esa isla era una isla que medía día 16